Sí. Necesito que vengas a Madrid. ¿A Madrid para qué? Bueno, prefiero contártelo en persona. Mirad a quien me ha encontrado en las galerías. Yo creo que la serie, no sé si en la que más años he estado, pero sí en la que más cosas he vivido, a nivel personal, porque te toca una etapa de vida en la que es como una etapa en la que te pasan muchas cosas y son unos años muy importantes de la vida de una persona, los treinta y tantos. Y luego también a nivel profesional, porque supuso la primera serie donde yo me di cuenta que había una expansión fuera de España muy grande. ¿Os dais cuenta que dejamos una vida entera aquí dentro? Dijimos que no nos pondríamos melancólicos. Realmente ligada tampoco. Estuve en los dos primeros capítulos y en el último. Y más que nada fue, no porque... No, no, en deuda ni ellos conmigo ni yo con ellos. O sea, al contrario, por una cuestión de cariño, no de deuda. Es una cuestión de cariño a la productora y de cariño a la serie y a mi personaje. Y cada vez que me lo decían, cuando Teresa, por ejemplo, me dijo de hacer los dos primeros capítulos de Velvet Colección para dar el relevo, me parecía normal. No de repente dejar la serie y se arranca como si Ana Rivera ya no tuviera nada que ver con las galerías, ¿sabes? O sea, por lo menos yo en nombre de Alberto y Ana hice como el primer arranque, le cedí el testigo a mis compañeros y ya no volví a estar ligada a Velvet Colección hasta que vuelvo a recibir un mensaje de, se acaba Velvet, nos gustaría que estuvieras. Y, claro, ¿cómo se va a acabar Velvet sin Ana y Alberto? Pues no, tienes que estar también. ¿Y quién va a comprar las galerías? Lo que quiere, básicamente. Yo creo que es un capítulo hecho por y para los espectadores y fans de Velvet de siempre. Quiero que hablemos de papá. Pero esa ya no es mi historia, Sergio. Estas navidades va a poder disfrutarle un permiso. Mira, te explico. O sea, es como que las cosas no son comparables. Es verdad que cuando hicimos el directo, para nosotros la serie se había acabado. No sabíamos nada de Velvet Colección. Entonces, yo en aquel momento era una serie a la que había dedicado los últimos tres años y pico, cuatro últimos años de mi vida y yo había estado más tiempo siendo Ana Rivera que siendo Paula en esa época de mi vida. Entonces, para mí en aquel momento había muchísima emoción. Y por mucho que ahora volver a reencontrarme con el personaje, volver a reencontrarme con Alberto, saber que se acaba para siempre, ya que ya no hay una vuelta atrás. Pero lo que sentí en aquel momento, en aquel directo, cuando terminó Velvet, aquello es incomparable a nada. Porque en aquel momento estaba muchísimo más implicada. Sentía que era mi Velvet, que era Ana Rivera, que era como mi otro yo. Y desprenderme de ella me era como, no sé, no sé cómo explicártelo, ¿sabes? Fue muy heavy aquello. Le he estado dando muchas vueltas. Creo que ha llegado el momento de dejar Velvet. Súper. Y aparte de la adrenalina que llevábamos, porque claro, venías de hacer un directo, que quieras que no, también te pone como on fire. Y aparte, pues eso, el saber que se terminaba, madre mía, fue muy total aquello. Se lo llevaba Rita en nuestras primeras navidades juntos. ¿Cuándo la vi con el puesto? No, en el fondo no. Porque es que Velvet funcionaba y a la vista está. Que han seguido tirando temporadas otras dos y que ahora hacen un capítulo final, que es para mí un capítulo, casi una peli, porque son casi 90 minutos de capítulo, y que está todo el mundo esperando por él como agua de mayo. O sea, que no. Creo que acertaron haciéndolo. ¿Enrique? ¿Tú qué haces aquí? ¡Qué bonita! ¡Qué ilusión! Bien, porque mira, he hecho cine, que tenía ganas de hacer cine con ellos. He hecho una miniserie. He hecho, sobre todo, papeles muy diferentes a los que yo estoy acostumbrada a hacer. O sea, me han llegado, creo que he salido mucho de mi zona de confort para hacer cosas más arriesgadas, acción. Personajes de guerra. O sea, he hecho cosas que han sido muy interesantes. Solamente aclararte que no tengo exclusividad con Telecinco. Tengo exclusividad con Telecinco como cadena de televisión, pero no con plataformas digitales. ¿Dónde está el niño? Es que no... ¡Toma, niño! Esta noche es una noche muy especial. Debería estar hecha ya. Tenemos que haber empezado septiembre. Espero que siga adelante. Te prometo que estoy igual que tú en este sentido casi. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo creo que influencer es un trabajo. Y es un trabajo muy respetable y no es el mío. Esa es la diferencia que yo te puedo marcar. Yo, en alguna ocasión, he convivido con influencers y he visto lo que es su trabajo. Y te puedo decir una cosa para que entiendas a qué me refiero. Si yo me tengo que hacer una foto, yo tardo 30 segundos, me pongo en esa pared o en el primer seto que encuentro y con el móvil alguien que esté conmigo me la hace y digo, vale, ya está. Y una influencer lleva... Buscan una localización, llevan atrezo... Esa foto que yo me hago en 30 segundos tarda una hora y media. O sea, ellas creo que tienen un trabajo que es ser influencer y yo soy una actriz que mi profesión es esta, que siempre me ha gustado el mundo de la moda y que yo he empezado teniendo... Es que cuando yo empecé con el blog no existía la palabra influencer, te lo prometo. O sea, que ni cuando empecé con el blog ni cuando me abrí Instagram, que yo nunca había tenido redes sociales ni Facebook ni Twitter ni nada y me abrí Instagram pensando que era una aplicación para poner filtros a las fotos. Con eso te lo digo todo. Si no creo que ni la hubiera abierto tampoco porque nunca me gustó lo de las redes sociales. Entonces, me hace gracia lo de influencer porque no me he metido yo ahí. Me han catalogado como tal, pero no. O sea, a mí me gusta la moda. En su día abrí un blog porque una amiga mía que trabajaba en una revista, Cristina Mitre, me dijo, Pauli, de verdad, en la redacción estamos hasta aquí de que nos manden fotos tuyas de revistas y nos digan, ¿Sabéis de dónde es esta camisa? ¿Sabéis de dónde es este pantalón? ¿Sabéis de dónde es esto? Dice, tía, ¿por qué no te haces cuatro fotos antes de salir de casa y lo dices tú? Y te juro que ese era el concepto del blog, el que yo dijera de dónde era lo que llevaba puesto. Pero no porque yo pretenda dar consejos de moda ni consejos de nada ni influir en nadie. Era la demanda, era que preguntaban y yo lo hice y ya está. Y así sigue siendo. Si te das cuenta, mi blog sigue siendo andar por casa. Me sigo haciendo las fotos con el móvil y por eso me gusta marcar la diferencia. Uno, porque yo no soy influencer y otro, por respetar el trabajo de las influencers, puede ser que te juro que no lo hago. Da un poco de vértigo. A mí da un poco de yuyu que de repente yo busco algo en Google o en internet, busco cajas de música y luego estoy viendo Instagram y me sale caja de música, no sé qué, publicidad de lo que yo acabo. O sea, a mí todo esto que ahora te tienen tan localizado y los cookies estos que tienes que aceptar, que estás vendiendo como tu alma al diablo, es como un poco, me da cierto reparo. El balance que hago, pues no sé, creo que ahora está cambiando todo, ¿no? Dicen que van a quitar los likes, que van a quitar no sé qué. Ya lo han hecho, ¿no? No sé, es que yo no sé, no entiendo muy bien todas esas políticas. Yo entendía, de repente te digo que la abrí sin querer y me quedé en ella y no la cerré, porque yo una vez me hice un Facebook y tardé 15 minutos en cerrarlo, no me gustaba nada. Y me quedé en Instagram porque me parecía algo como muy visual, ¿sabes? No era tan de comentar, no era tan de hacer textos de la leche, ni... Era como muy visual. Tú hacías una foto, la subías, era algo muy inmediato y era una manera de estar en contacto con tus seguidores. Con esa gente que preguntaba en la redacción qué camisa llevaba, pues, de que me lo pudieran preguntar a mí, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, todavía es el día de hoy que les contesto, cuando no tengo tiempo, no, evidentemente. Pero me parecía algo como así, como muy de andar por casa, muy de relación. Creo que ahora ya está todo como... Como pasa con todo, cuando tiene mucho éxito, ¿no? Se pierde, se dispersa y se pierde como el núcleo inicial de eso. Todos los éxitos. Todos los éxitos. Gracias por ver el video.